¿Qué es lo que esperan de este gobierno que hoy inicia Eduardo Rivera? Sobre todo en cuanto a apertura, en cuanto a diálogo que le faltó justamente a la anterior presidente. Pues me parece que hoy es un día muy importante para Puebla. Es un cambio y es una oportunidad de ajustar todo aquello que no se pudo tener bien desarrollado en la administración anterior. Y me parece que hoy viene un ajuste porque viene una persona con amplia experiencia. Y como pudimos ver en sus nombramientos, también sus equipos son equipos que tienen experiencia en gobierno. Y creo que esa es una oportunidad que debemos de aprovechar todos para tener una Puebla mucho mejor. Oiga, ¿desde el consorcio universitario se buscará alguna reunión? Hemos venido platicando y participando ya como consorcio en estas mesas de reactivación económica y en las mesas de seguridad. Tenemos ya una muy buena dinámica donde hemos puesto propuestas muy específicas que se han venido aceptando. Me parece que eso también ha sido un ejercicio muy bueno previo al inicio de la administración. Arrancar ya con un plan definido de trabajo. Entonces creo que ahí también tenemos algo que aprender. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.